Bueno, a ver si nos enteramos en algún momento qué es lo que hay en ese campo que tanto le interesa a los podencos. Me encanta cuando hacen eso. Ah, sí, ¿algo hay? Lo acabo de ver. Más a la derecha, Desito. Está ahí, se paró ahí. No sé qué era, pero vi que movió los pastos. ¡Busca, busca, busca, busca! Ahí viene por el derecho a mí. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está? ¿Se escondió ahí? Se escondió acá, Desito, ¿eh? ¡Ah, era un conejito! Bueno, bueno. Con razón. ¿Dónde está? Miren qué le está por ahí, ¿eh? ¡Ave María! ¡Qué hiperventilación! ¡Vamos, mina! Ahora ya sabemos lo que es. Yo tenía miedo que fueran ratas o algo así. Digo, bueno, como me agarro una rata al perro, me da un algo. ¡Qué perrito, ¿eh? Bueno, ya está. ¡Vá! Gracias por ver el video.